Hola a todos, con este look de Total Barbie que llevo hoy Bueno, pues os voy a contar qué tal ha sido para mí la película Pues justo hoy he ido a ver la peli de Barbie, que era el estreno He ido con Silvia, que en Instagram igual la conocéis por Cleo Sphinx o Cleo Artesanía Fue mi compañera de stand en el Dolly Day Bueno, el caso es que hemos ido a verla y, ojo, os voy a enseñar mi look que llevo hoy Llevo este chaleco, que es del Zara de Barbie, esta falda y llevaba unos zapatos lilas Bueno, ahora el look ya está un poco decadente porque hemos quedado muy pronto Pero, mirad el maquillaje como me ha aguantado todo el día Y nada, pinzas, tal, bueno, tampoco es muy diferente de como voy normalmente Lo único que diferente es este chaleco, que eso, es el de Barbie del Zara Que me siento afortunada teniéndolo porque he ido al Zara O sea, fuimos al Zara de casualidad el lunes Y estaban las cosas de Barbie, pero tengo entendido que está todo completamente agotado Pues bueno, os voy a explicar mi opinión sobre la película Que ya os digo que es buena Yo tenía unas expectativas altas Que por cierto, me la he llevado a ver la peli Y, bueno, es que han pasado cosas A ver, justo estábamos entrando porque queríamos ir al fotocall de la caja de Barbie Que hay en todos los cines Y hemos entrado antes Y íbamos así Os dejo aquí una foto de cómo íbamos Bueno, pues hemos entrado al cine Y un grupo de adolescentes Nos dice Íbamos con las Barbies en la mano encima Nos pregunta ¿Vais a ver Barbie? Y yo me las quedo mirando O sea, no me ha molestado ni nada Me las quedo mirando y les digo No Y nos hemos puesto a reír un montón Bueno, ha sido muy gracioso Luego nos las hemos vuelto a encontrar Y nos hemos vuelto a poner a reír en plan Recordando Bueno La película me parece una obra de arte Las malas críticas que tiene no las entiendo Yo lo achaco a dos cosas O que realmente Bueno, críticas de críticos de cine Se me ve casi todo por aquí Ups Bueno, es lo que hay O a que son hombres ¿Vale? O a que son hombres O mujeres mayores Que no han entendido La esencia de la película Hay muchas películas Que en los trailers Prácticamente ya ves toda la peli En esta, ni por asomo O sea, yo ya tenía Vaya pelos Yo ya tenía las expectativas altas Pero es que Es un peliculón O sea Ríes Bueno, yo no lloro en las películas Pero si tienes sentimientos Y no eres un tempano de hielo como yo Pues lloras Porque yo Había momentos que Si hubiese tenido sentimientos Hubiese llorado De hecho a mi amiga Se le ha escapado alguna lagrimilla No os diré en qué momento ni nada Pero sobre todo te ríes O sea, yo me he reído muchísimo Yo ya sabía que me iba a hacer mucha gracia El personaje de Ken Pero es que Bueno, los Kens en general Son buenísimos Evidentemente no es una película Para personas menores de 13 años Que aquí creo que está calificada Para esa edad Había niños pequeños En plan De 8 años Ahí viendo la película Y hacen referencias sexuales O sea El vocabulario Las cosas que pasan en la película No es una película Para niños pequeños Aunque sea de Barbie Me ha encantado todo Cómo está grabada La puesta en escena La fotografía Todo Es que la iluminación Todo, todo, todo Absolutamente todo O sea Técnicamente Para mí ha sido una película genial Y el guión Bueno Es que Buenísimo todo Los actores Súper bien escogidos Si habéis visto la serie De Sex Education Pues Vais a ver A tres actores De esa serie Y además son tres actores Que Chapo O sea En la película No es que salgan mucho Pero el papel que hacen Me gusta bastante Luego Todas las Barbies que salen Son Geniales O sea La ropa Los escenarios Todo Es una maldita pasada O sea Está Está muy bien hecho Como que Que roza La perfección No diría Pero Es un trabajo Muy fino Vale No me he aburrido En ningún momento La película Dura casi dos horas Y se me ha pasado Así de rápido De hecho Yo pienso Estoy casi segura De que van a hacer Segunda parte Vamos Pondría la mano En el fuego Porque aparte De que Va a ser un taquillazo Y van a ganar Una de pasta Que flipas Yo creo que Todo el mundo Que sale de ver La película Se queda con ganas De más Y han dejado Un final abierto Vale No voy a decir Que pasa Pero han dejado Un final abierto Si os esperáis Algo infantil Hoy de Olvidaos No es infantil Para nada Todo lo contrario De hecho Toca Un montón De temas Aunque la película Sea de Barbie Toca temas Sentimentales De la vida Y demás Y es que Esta película Le pondría Un 10 Me ha gustado Muchísimo Volvería a ir A verla Le tengo que comentar A mi novio A ver si quiere ir A verla A ver si me ha visto Un rato así Es porque este chaleco Me va un poco grande ¿Vale? Porque yo no sé Cómo hace Zara Las tallas Mal Ya os lo digo Porque esto es una Es una maldita Talla M Y me va grande En cambio Bueno Y de un pantalón Que me probé De cuadros Del Zara También En cambio Me probé Una parte de arriba De cuadros Que va por talla De sujetador Pero que era Mi talla Y me iba Súper estrecho Yo Zara No sé cómo Haces las tallas Pero yo no entiendo Cómo a mí Una M Me va grande Porque vamos a ver Es que no No lo entiendo No lo entiendo Bueno En fin Que estoy divagando Es que no sé Qué más puedo decir Obviamente No quiero hacer Spoilers Ni nada A ver Eso Que no quiero hacer Spoilers Ni nada Pero Os lo recomiendo Muchísimo Muchísimo Ya se ha demostrado Es que Barbie Es un icono Un icono En muchos aspectos Tanto de En el mundo De los juguetes Es algo Ya histórico O sea Barbie En todos lados Y ahora literalmente Porque vas a cualquier sitio Y hay cosas de Barbie Porque aquí Para sacar dinero Estamos todos listos No me ha parecido Para nada Una cursilada O sea Yo que soy A mí desde pequeña Que me han gustado Las Barbies La primera que recuerdo Era la Bueno Os dejo aquí una foto La Sirena Jewel Mermaid Que me la regalaron Por Navidad Y podéis contar La de la que yo tenía Que debería tener Cuatro años Imaginaos Esa Barbie Obviamente quedó destrozada La he recuperado Con los años Comprando la de segunda mano Pero Yo de pequeña Siempre había tenido Un montón de Barbies Algún día os haré Un vídeo En Youtube Enseñándoos Todas las Barbies Que tenía de pequeña Y que ahora he recuperado Porque Bueno Obviamente no voy a recuperar Todas las que tenía Porque de algunas No me acuerdo Y otras están carísimas Pero bueno Y eso No sé Salgo muy contenta De la película Ah Y bueno Cuando hemos salido Silvia y yo Nos ha parado Un chico de la radio De aquí De Cataluña Que se llama RAC U La radio Si sois de aquí La conocéis seguro Porque es la radio líder Aquí en Cataluña Y nos Bueno Nos ha preguntado Y que de hecho Está En internet Si queréis Escucharlo Por Instagram Me lo podéis pedir Porque Tengo también Una grabación Que Nos han pasado De la entrevista Bueno Nos lo ha pasado Un amigo de Silvia En plan Que la ha encontrado Por internet Y la ha grabado Además Hemos sido Las primeras Porque Nos ha visto Y la verdad Es que Dábamos el cantazo Que flipas Y hemos estado Un rato Hablando con el chico Le he enseñado Mi Instagram De muñecas Le hemos explicado Un poco El pavo flipaba Con lo de las muñecas Ya pasó Y no sé Ha sido muy divertido Muy majo El chaval Y luego Se ha ido a entrevistar A más gente Que salía de la película Muy guay La experiencia De ir a ver Barbie Y además Haber ido así Rosa A ver que De cómo he ido hoy A cómo voy normalmente Tampoco hay mucha diferencia Pero bueno En fin Que me enrollo Y tampoco hay mucho más que decir Porque no quiero hacer spoilers Pero la película Me ha parecido Una obra de arte ¿Vale? Cuando se dice Que el cine Es el séptimo arte Es porque es verdad Si queréis Bueno Cuando haya terminado Con la mudanza Porque ahora Con el calor que hace Tenemos Lo que será El despacho Que es donde irán Todas las muñecas Esta manga por hombro Y con el calor que hace Estamos yendo muy lentos Con todo el tema De montar cosas Pero el día que lo tenga Os haré vídeo Y si queréis Os enseño Todas las Barbies Y demás Y muñecas Pero bueno Ahora estamos hablando De Barbie Porque tengo bastantes Mucha gente Claro Como yo soy más de anime Y cosas de estas Mucha gente No os espero Que yo tenga Barbies Pero a mí me encantan De hecho Mi antiguo Instagram Que se llama This is Fiona Doll Aún está activo En plan No está cerrado Existe Y lo podéis mirar La primera foto Es de 2015 Y era una Barb Bueno una Mitch Concretamente Una cosa que me ha encantado Es que salen Salen en la película Muñecos que fueron Retirados del mercado Pero salen Los actores Actuando de los muñecos No sé Es que es buenísimo Es que me pondría A explicar detalles De la peli Y no terminaría En fin Que no quiero Que sea muy largo Este vídeo Os la recomiendo mucho Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que si vais a ver La peli Os guste Y si la habéis Ido a ver Pues dejadme aquí En comentarios Vuestras opiniones Porque me gustaría Saberlas Me interesa Y aunque yo diga Que para mí La película Ha sido perfecta En muchos aspectos Que muchas gracias Por ver este vídeo Y que lo he dicho Que me dejéis en comentarios Opiniones Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima